La firma de traspaso de la empresa Vale a la provincia de Mendoza, con lo cual se abren muchísimas posibilidades de llevar adelante esta explotación de potasio, vamos a salir a buscar socios en el mundo, esto va a generar mucho empleo, mucha riqueza para la provincia de Mendoza, así que hoy es un día para celebrar sin lugar a dudas. El paso siguiente nosotros vamos a viajar a la provincia de Mendoza en el día de hoy ya con toda la documentación para que inmediatamente la semana que viene ya ingrese a la legislatura para la aprobación, todo esto que se ha llevado adelante, de manera tal que ya con la aprobación de la legislatura nosotros ya comenzamos a trabajar y podemos tomar posesión ya de todo lo que significa la empresa y todo lo que tiene incorporado a la empresa, todos los bienes, todos los derechos. Hay posibles inversores, hay inversores de China, de Suecia, de distintos lugares del mundo que están interesados, así que vamos a ver cuál es la mejor opción y ahí vamos a empezar esta nueva etapa de negociación para que empiece a explotarse en definitiva esa riqueza que tenemos en el sur mendocino.